Una vez más, tras la conmemoración de este Día Internacional de la Mujer, este 9 de marzo, colectivos feministas están convocando a las mujeres a sumarse al llamado Un Día Sin Nosotras, iniciativa que busca retomarse para visibilizar la labor de las mujeres en la sociedad. En los últimos años, los movimientos y marchas de colectivos feministas denunciando la violencia de género, feminicidios y discriminación hacia las mujeres han tomado fuerza en el país. Muestra de ello es que hace dos años se convocó a implementar el 9M Un Día Sin Nosotras, donde la población femenina se ausentó de redes sociales, escuelas y puestos de trabajo para visibilizar el impacto social y económico que tienen. Mientras que en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Nayarit, algunos colectivos están impulsando que el 9 de marzo se repita este paro nacional que en el 2020 tuvo un impacto de 40 mil millones de pesos en la economía del país por la ausencia de las mujeres en 24 horas. En Coahuila, solo algunas universidades como La Guane, UVM, Universidad Carolina, Universidad Tec Milenio y Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, entre otras más, se han pronunciado a favor para quienes no acudan, mientras que en la mayoría de las empresas, las actividades laborales se llevarán a cabo de manera normal y solo algunos casos contados apoyarán este movimiento. Nos solidarizamos y apoyamos la libertad de decisión de las mujeres en participar en Un Día Sin Nosotras, convocado para el 9 de marzo. Las estudiantes, profesoras y colaboradoras que decidan no asistir a la institución no necesitarán justificar su ausencia, señalan algunas de las publicaciones hechas por estas instituciones. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en Coahuila han ocurrido al menos dos feminicidios en lo que va del 2022, mientras que se han reportado 825 delitos contra la familia, donde la mayoría son mujeres las afectadas. Por estas situaciones y después del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, es que los colectivos feministas del país invitan a revivir Un Día Sin Nosotras, con el fin de exhibir las consecuencias de lo que pasaría si no hubiera más mujeres. Con imágenes y edición de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.